Una conferencia original e inspiradora, Sergio Expert, sobreviviente de un fatal accidente ocurrido en 1986, que le costó la vida a uno de sus amigos, presentó en el Consejo del Liberante de San Isidro su charla Explosión de Vida. Les recomiendo ver la nota que sigue porque es muy conmovedora y le permite a uno salir adelante ante las adversidades. Estamos haciendo un asado. La chimenea de lo de Cacho. Habían puesto pata de parrilla en una bala de cañón. Y de repente, boom, ¿viste así? Se sentí como que me quedaron un ladrillazo acá. Sentimos la explosión. Y se cayó todo. Toda la camarada, a la cara, a los ojos. Salimos todos volando, no sé, 3, 4 metros. No podía entender qué había pasado. La gravedad con la que llegaron los pacientes. Una escena literalmente de guerra. Gran certeza de que yo no me quería morir. Y... esa fe. Esa fe significa que no me moría. Gente muy joven, una explosión de algo que no sabíamos que era. Enrique creo que murió cinco días después del accidente. La pierna derecha creo que era, era la que estaba más complicada y hubo que amputarla porque tenía compromiso vascular. Iba a tener que vivir toda su vida con una pierna menos y la otra al 70%. Obviamente que era un bajón, tenía 20 años. Esa es la clave. No vas a ser convencidos. Desde el momento cero hasta que salió caminando. Yo sigo admirado de lo que es mi hermano. La verdad es digno de admirar. Tener la fuerza de poder intentar levantarte. Siempre fue un ejemplo de, bueno, si a él le pasó eso y hizo con eso lo que hizo. Más allá del dolor, creo que fue un crecimiento importante para cada persona. Es una charla en positivo. La experiencia de Sergio permite transmitir a los demás de que hasta los momentos más difíciles de la vida hay posibilidades de superarse, hay posibilidades de reencontrarse con los afectos, hay posibilidades siempre de reconstruir la vida. Es esencialmente un mensaje de fe y de esfuerzo. Así que siempre es bueno recibirlo. Un mensaje como el de él que nos convoca a seguir creyendo, a seguir superándonos en síntesis, a seguir viviendo. Yo a los 19 años, con toda una vida por delante, tuve un accidente que me cambió la vida por completo. Tuve una adversidad física muy grande, pero eso no fue todo. A mí me cortaba una pierna y casi me amputan la otra. Y nunca bajé los brazos. Siempre le di para adelante con dificultades, con esfuerzo. No siempre con caminos de rosas, pero si uno le pone fuerza de voluntad y ganas, probablemente que uno salga del problema. Lo que yo siempre digo, que lo más importante en la actividad que hagas es que no se acuerden de vos por lo que te pasó, sino que te recuerden por todo lo que hiciste con aquello que te pasó. Y hoy por hoy yo no tengo monopolio de nada, pero hay gente que por ahí está peor que yo y le puedo dar un poquito de esperanza. O que está mejor y se hace problema por alguna pavada y que no sufra. Porque en realidad las cosas importantes son pocas y esas hay que cuidarlas. Más allá de la actividad que lleva a cabo el Consejo Deliberante, que ya es pública con las actividades culturales, la charla y todo, Sergio es un amigo y un amigo de toda la vida. Y por supuesto acompañándolo hoy, transmitiendo eso que alguna vez nos enseñaron antes de entrar a una cancha de rugby, el compromiso, los valores. Y él ha tomado una decisión en su vida que es comprometerse con la comunidad de otra manera. Algunos lo elegimos a través de la política y él lo hace a través de estas charlas, tratando de llegar a los jóvenes y a la comunidad en su conjunto, contándonos cuál fue su experiencia, cómo hizo para apretar los dientes y lograr conformar una familia y llegar hoy a lo que es, una gran persona, como fue siempre. La experiencia de los vecinos es lo que más tratamos de rescatar. Y me parece que esto forma parte de estos ciclos de charla que a nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, como vecinos, nos permiten tener un momento de reflexión, poder pensar, poder mirar otras opciones y construir esto tan importante que es a la esencia de la democracia, que es construir ciudadanía. Yo opté por encarar todo lo que me pasó con un sentido positivo. Y que siempre uno va a encontrar desafíos nuevos para llenarse, llenarse de vida.